El Hospital Integrado Panamá Solidario recibió la mañana de este martes la visita del Consejo Técnico de Salud Pública que, entre otras funciones, se encarga de vigilar y aprobar la apertura de las instalaciones de salud en todo el país. El Consejo Técnico aprovechó la visita e hizo algunas observaciones para el funcionamiento del hospital, las cuales serán tomadas en cuenta de manera inmediata para la próxima apertura, sostuvo la directora médica del nosocomio, doctora Aurora Bernaza, quien también destacó, además, que aunque la construcción del hospital modular fue hecha en tiempo récord, el equipamiento y las adecuaciones en salud llevan una serie de protocolos que deben ser realizados de manera minuciosa, donde se debe cumplir desde las fichas técnicas hasta las licitaciones, contrataciones y equipamiento, un proceso que se encuentra en su etapa final. Mañana la visita del Consejo Técnico de Salud para supervisar, hacer una inspección del hospital para ver si el hospital cumple con todas las normativas para su próxima apertura. Bueno, creo que fue una visita aprovechosa para nosotros como directivos. El Consejo Técnico nos hizo algunas observaciones, muy pocas, para el funcionamiento del hospital. Estamos ya casi próximos a una apertura y se rinde un informe que vamos a recibir posteriormente, pero lo que nos han informado verbalmente es que el hospital tiene las condiciones necesarias para la próxima apertura. Gracias. Gracias. Gracias.